Un buzo se salvó luego de ser atacado por segunda vez por un tiburón. El hecho ocurrió en el suroeste de Australia cuando Greg Pickering, de 55 años, buceaba en el área de Poisson Creek cuando buscaba bulones. Pickering resultó lesionado en su cabeza y rostro tras el ataque y fue derivado del Hospital Royal Perth, donde fue operado. En 2004 fue víctima de otro tiburón que atacó su pierna en el norte de Perth. El aborto sagrado, gritaron tres mujeres que interrumpieron con el torso desnudo una sesión en el Congreso Español. Las activistas del Grupo FEMEN protestaron durante la intervención del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por lo que debieron ser desalojadas tras un forcejeo quedando detenidas por la policía. Una de las jóvenes fue liberada y las otras puestas a disposición judicial por su calidad de extranjeras. De acuerdo al Código Penal del país, podrían cumplir una pena de prisión de seis meses a un año por perturbar el orden de las sesiones. El polémico periodista Jorge Lanata fue trasladado a otro centro asistencial luego de encontrarse internado en la Fundación Favaloro, el mismo establecimiento donde ayer fue operada Cristina Kirchner. El argentino enemigo de la actual fuerza oficialista estaba siendo sometido a un tratamiento de diálisis y, de acuerdo a los tuiteos de sus colegas, la decisión se tomó por la falta de camas del recinto. ¡Gracias!